buenas tardes desde texas public radio yo soy pablo de la rosa con las noticias de todo el estado de texas gracias por acompañarnos el sábado comenzará la construcción de una nueva escuela en uvalde que reemplazará a rob elementary la escuela donde en mayo de 2022 ocurrió el tiroteo en el que fallecieron 19 estudiantes y dos maestros la nueva escuela en una nueva ubicación incorpora mucha más luz colores festivos y diseños de abejas y mariposas uvalde es conocido por su miel y las mariposas monarca que vuelan por ahí durante su viaje entre méxico y canadá el centro de la escuela incluye un árbol de acero de dos pisos con dos ramas grandes y 19 chicas que representan a los maestros y estudiantes que perdieron sus vidas también cuenta con un patio interior para proporcionar un espacio protegido y sólo tres puertas con acceso al exterior para mayor seguridad se espera que la construcción se complete en enero de 2025 activistas en contra de la pena de muerte realizaron una vigilia en el centro de dallas el martes por la noche para protestar por la ejecución de jedidia murphy la protesta se llevó a cabo durante el día mundial contra la pena de muerte murphy fue condenado en 2001 por asesinar a una mujer durante un robo de auto el estado lo ejecutó anoche la coalición de texas para la abolición de la pena de muerte que organizó la vigilia había estado presionando al estado para que ofreciera alternativas más humanas como la cadena perpetua sin libertad condicional la directora adjunta de la coalición tierra cooper dijo durante la vigilia que debería haber oportunidades de cambio en el sistema al sistema tal como existe ahora no le interesa que las personas tomen responsabilidad le interesa castigar y esas dos cosas son muy diferentes texas ha ejecutado a más personas que cualquier otro estado desde que la corte suprema de los eeuu reinstauró la pena de muerte en 1976 el departamento de policía de san antonio observó un aumento del 62% en los robos de vehículos motorizados en 2023 en comparación con el mismo periodo del año pasado marian navarro de texas public radio tiene más detalles oficiales del departamento de policía de san antonio o sapd informaron al consejo de la ciudad sobre las estadísticas de crímenes en el área durante un comité de seguridad pública el martes se reportaron más de 14 mil robos de vehículos de enero a septiembre de este año esto representa un gran aumento comparado con los 8 mil 600 robos reportados durante el mismo periodo el año pasado por otro lado los crímenes violentos totales contra las personas como asaltos y homicidios y los crímenes contra la sociedad disminuyeron soy maría navarro en san antonio este aumento en los robos de vehículos en el área de san antonio causó que el porcentaje de delitos contra la propiedad en general aumentaran en un 6 por ciento la cadena de restaurantes torches tacos ha respondido a un vídeo que apareció en internet de un grupo de neo nazis cenando en uno de sus restaurantes en fort worth el vídeo muestra a seis hombres con camisas color café y bandas nazis con evásticas en sus brazos el incidente del vídeo ocurrió el domingo el día después de que ocurrieron los ataques terroristas de jamás contra civiles israelíes que causaron más muertes de personas judías en un solo día desde que terminó el holocausto en una publicación en redes sociales torches dijo que sus empleados tomaron medidas para garantizar la seguridad de sus clientes y personal y que a los hombres no se les permitió volver a entrar cuando intentaron regresar al restaurante la compañía con sede en austin dice que está tomando esto muy en serio y que está trabajando con las autoridades locales la compañía también aclaró que no apoya el odio esto ha sido tpr noticias al día nos vemos mañana jueves con más reportajes de todo el estado siga nuestro canal en youtube o facebook para no perderse ninguna historia desde el valle del río grande para texas public radio yo soy pablo de la rosa este año en texas mutual insurance company estamos celebrando 25 años de dividendos con un récord de 340 millones distribuidos en negocios de texas vea como los negocios son mejores con texas mutual en texas mutual punto com diagonal dividendos